¿Cómo te sientes después de una década que vienes, que vas a encontrarte con el público? Dejé las cosas en el hotel, me vine aquí al toque para acá, emocionado, la última vez que estuve fue cantando con Franco de Vita, el año 2012, imagínate han pasado 10 años. Mucha música ha pasado bajo el puente y estoy de regreso, esta vez vengo ya a paquearme, ya no voy a desaparecer. Por favor pon un alto al fuego, hagamos un pacto bueno, no necesito arrancarte el pelo, para decirte que es lo que siento. Hay otra canción que hicimos, una versión mía de Tengo un amor con Gianmarco. Esa canción tiene más de 16 millones de visitas, con Gianmarco somos amigos, hablamos de hecho hace tres días, creo que grabemos una canción de él ahora, porque antes fue una canción mía, ahora una canción de él, ahora le dije, si somos más avesados, escribamos una canción juntos y hagamos una canción que quede para la gente para siempre. Y de una vez pon un alto al fuego, por favor, escúchame. Muchas gracias de verdad Ritmo Romántica, los quiero desde hace miles de años, a todos los auditorios que ya están, uno más grande y otro más chico, los nuevos que me sigan, en PH Pablo Herrera, en mi Instagram, donde más se sabe de las cosas que estoy haciendo. Ritmo Romántica, tu radio de baladas.